Vale, estaba grabando Hola a todos chicos y chicas Y bienvenidos a un nuevo video de combate con pokemon random Se que en las ultimas semanas O semana no ha habido Por motivos que Quiero hacer un video Explicandolo Ya lo dije en un comentario pero Quiero hacer un video porque es un tema bastante importante Pero Vamos A ello, vamos a jugar un poquito Ah bueno, el equipo Este es el equipo que salió en el ultimo video Drifling, aquí tenéis las estadisticas Los ataques La habilidad, el objeto Aquí tenéis a Thor con Good Iba a ponerle Mall Breaker Por eso tiene terremoto Pero A pokemon con levitación Poquitos hay Es decir, se supone que ignora las habilidades De los pokemon De los otros pokemon Si tiene levitación Yo que se Nihilegos no tiene levitación Vale Tiene Big Boss Pero yo que se Ahora mismo uno con Por ejemplo Electros Tiene levitación Y sería super efectivo Un ataque de tipo tierra Electros es un pokemon Perfecto Porque no tiene debilidades Ya que tiene levitación Es eléctrico La única debilidad Que sería Que La única debilidad Que tiene los eléctricos Son los de tipo tierra Pero si tiene levitación Pues Poca debilidad Va a tener Flareo Por ahí Está perdido Le he puesto Flash Fire Porque Bueno Teniendo Durable Que es Daño neutral Pues A lo mejor Hay algo Bueno Además Esto es físico Esto es físico Así que A lo mejor Lo intentan quemar Entonces Meto a Flareo Nihilego Vale Dos por stab Y luego Algo Pues No sé Que le debilita Los pokemon De tipo Agua Pues Tiene grass No Yo que sé Podría ponerle Es que para otras Por ejemplo Para pokemon De tipo planta Tengo esto Tengo esto Además Teniendo Slutweight Si sale un venusul Bueno Si claro Duraludon Bueno Fenusul puede tener Terremoto En fin Duraludon Lo típico Vale Dragon pool Flash cannon Thunderbolt Sé que casi todos Tienen Thunderbolt Porque no tengo Nada eléctrico Y este pues Acrobatics No sé por qué lo tiene Para poco Tipo planta Con Perdón Con tóxico Trenadoras Meterle fuerte Vale Porque a lo mejor Cuando meto Porque esto es Nitrocarga Tiene 50 de potencia Flareo es físico Así que Tendría que meter Eh Tiene 100 100% De subirse Siempre sube La velocidad Vale Siempre sube La velocidad El nitrocarga Esto es Eviteigno Y esto es Colmillo Igneo Que puede quemar Pero solo quema Vale Así que Le hemos visto El equipo Vamos a hacer Se valida ¿No? Es válido Para OGC Y Joder Ah bueno Acabo Si Let's go To the battle ver a ver con qué podemos empezar tío roto tiene limitación un terremoto hubiera venido muy bien ahí tío que habilidad tiene que haber puesto puedo meter rifling vale rayos esquiva meter al va puede meter al al rodón que le funciona muy bien hidro bomba thunderbol vale yo creo ojea tranquilizadas tierra viva avalancha lanzallamas cosas así no vamos a meter a pacimia ojo mío soy tipos lucha el tipo luchadillo un amigo duraron tío break out bueno puedo hacer un flash caro tiene algo que aguante a ver tengo dar pulse vale pero prediciendo eso puede sacar puede sacar a toxamex que es súper 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 defensivo geatran y esto que es poco daño entonces yo creo que dragon pulse afecta a todos o lo deja vale 65 o que ni o tiene tarjeta roja hacer de mierda bueno no cof ya esto me quiere meter toda la cerdada que pueda y no cof ya estoy envenenado es bueno uno vuela otro es acero meterá a gengar verdad no que no toxapex no bueno tengo terremoto no si no me equivoco tengo así tengo siempre presente el equipo el combate aquí mol 3 de galar porque por este es de tipo volador este tipo volador siniestro no entiendo que eres la así muy vale congélalo tío congélalo congélalo o sí señor pero yo me muero por la que no no me muero todavía por la quemadura de la cobra que hay geatran bueno 278 expuesta a ver dónde tengo el móvil esto expuesta a ver es calculadora calculadora joder calculadora me canto a veces 75 por rosa no es entre no por 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 2 porque es acero por por 2 por 1,5 del estado 225 225 se ha rendido y el otro es 100 por 2 200 esto es el esta hijo de puta hijo de puta hijo de satán ya pues te pues te comes un terremoto loco hijo de puta tío hijo de satán tío hijo de satán hijo de satán tío hijo de satán pues sólo más visto dragón pulse xander ball lo quiero es preservar a este por sorpresa pues las cano esto lo resiste se resiste también dragon pulse es lo único que puedo hacer toxapex para toxapex 33% vale hijo de satán casi casi la cago xanderball paralízalo o sí señor gracias gracias bueno liquidez vale prediciendo a ver cuánto le he quitado con un frascano por un frascano le he quitado no dragon pulse dragón pulse obra el fucre pero que ojo vale ahora es un ahora es thunderball no entiendo que es thunderball hijo de puta tío que cerdo tío oh gracias gracias por paralizarte gracias tío que entre una cosa y otra dar pulso no trick trick soy a salves soy scar mira dar pulso vamos allá hemos ganado papu hemos ganado se rindió chaval se rindió que pasa amigo on data on a dat 7 vale vamos a hacer otro combate que le he ganado eh ojo no las tenía todas conmigos tío primer combate mira que he dicho lo de lo de la habilidad de thor o sea de thor de thor tío y me sale un poco con levitación tío que puta rabia eh es que habilidad pues una habilidad de levitación tío un terremoto tío hay un terremoto tío un terremoto chaval un terremoto bueno vamos a hacer otro combate no venga otro ha sido un combate bastante rápido eh hostia esto es un poco más difícil no tampoco costados de calar slow rom el metal la andote y blazing que en blazing que tiene tendrá impulso intimidación de la andorús está no sé lo que tiene el este este indefensos chaval todos me van a dar el logro rellenar y torcer a ver aquí me viola con acrobatic esto esto también es violador no si me viola con acrobatic me viola con psíquico no sé que puede tener el tipo esto me viola con con algo tío hay tres pokemon de cuatro o sea tres de seis me pueden destruir al pasimia yo creo que tú mira flareo ojo eh me tengo que guardar al flareo vamos a jugar con thor yo chaval tampoco que yo siempre salgo mal es siempre mal pero yo creo que puedo aguantar no esto esto es lucha volador esto para a ver puede hacer bolso para grosado un amigo 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 uf uf menos me muero ya vale estoy muerto vale pero mal que invertido bien los 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 eps en pero te uno lo puedo cerrar si menos mal que esto que estos no lo había puesto estoy haciendo este combate vale blaze y que lucha él es mucho más rápido que yo pero éste está muerto vale por la quemadura vale ojo el gilego thunderbolt a ver esto es por el staff o sea un segundo voy a calcular esto es 117 y el otro es 80 por 1,5 120 un poquito más el campo tío el campo y campo papu thunderbolt ahora cae thunderbolt fijo contra esto contra esto fuera no no quería re no no quería revelar el rayo todavía me en metal porque porque ese tipo roca y esto tú pesas mucho me va a hacer un terremoto entiendo que va a hacer terremoto o ala 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 que me cuentas chaval que quien me estas contando que me estás contando que me estás contando a ver prediciendo un ataque de 183 284 prediciendo un ataque de tipo lucha puede sacar hasta que es tipo volador esto no lo va a sacar estos tropos sacar lo más aceptado sería esto no puesto es que no sé es que está como está muy complicado esto puede hacer trazar el objetivo esto me curo vida veis no lo he dicho vale no lo he dicho ahora que es lucha también chavales que es lucha dios es lucha volador tío como como jao lucha obviamente vas a sacar a play si que vale pero yo para eso tengo 590 te paralizas o focus blast gracias y tiene impulso vale cuál es el más rápido que tengo 284 335 power g no thunder world no cuánto le he quitado power g puede poder calcular la velocidad de blaze y aquí me pone que es 284 como máxima 200 vale esto es un esperate cuanto le he quitado al 42% y esto es por esta esto es un poquito más potente pero espérate espera 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 para simiarlo blaze mira 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 avalancha hostia overhead un segundo 284 251 con máxima vale prediciendo un ataque de tipo ave yo me lo cargo con cualquier ataque vale con cualquier ataque con voy a hacer thunderbolt porque este muere porque este muere no porque va a sacar al de tipo hay yo creo que rayo es lo mejor no o ver o gracias ha fallado chaval era más rápido era más rápido ahora yo tengo más ataque especial debería subirle la velocidad a ver terremoto terremoto antes que ha hecho no he hecho absolutamente nada no he hecho absolutamente nada power g 90 es de tipo volador es neutral es neutral juego tío chaval ya está vale joder 706 thunderbolt 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 matalo aguanta no aguantó amigos super power estaría muy bien aquí nitrocarga espera 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 si nitrocarga esto está perdido vale esto está perdidísimo no 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 dark es la ría le quito 27 por ciento me quito 27 por ciento y venga máximo daño posible me mató qué hora es Vamos a echar otro, ¿vale? Vamos a echar otro Quizás debería ponerle Otro ataque al Flaro En fin, ya está, ¿vale? Eh, Dragapul Eh, Decidueye Zeraora, Blas de Falno, Necrozma Y Tapufini, vaya Veo un poco de legendario en tu equipo ¿No? No, veo un poco de Veo un poco de Veo un poco de Veo un poco de De Pokémon en tu equipo A ver Tu equipo está lleno de legendarios Pues veo tu equipo lleno de Pokémon Sé que Alguna broma era así, ¿no? Veo que hay algo Veo que hay algo de Pokémon en tu equipo de legendario Me muero, tío En fin Tapufini, Necrozma Blas de Falon, tío, todos Todos son Pokémon legendarios Ultra Bueno, menos El Dragapul, todos son Pokémon legendarios O Ultraentes O Singulares O lo que sea Esto es Singular Tapufini Esto es singular Esto es legendario Esto es un Ultraente A ver A ver Drifling Quizás Para empezar Él va a empezar con Dragapul ¿No? Ah, Ultraentes Misty Vale Rayo, ¿no? A ver Eso Es el tipo No Esto es el campo de Hada Pues entonces Rayo ¿Vale? Ustia, sí que tiene defensa ¿No? Moonblast Uf No me bajes Yo aguanto Va a sacar A este Porque tiene Ball Absorb ¿Vale? Tiene Ball Absorb El ceraora Y como tiene Ball Absorb Es un psíquico ¿No? Ah, mira Bueno, Blas de Falon Casi Tú tienes 344 Uuuh Amigo Me vas a destruir Vale Un ataque de tipo Lusha ¿No? O sea, de tipo Fantasma ¿No? Entiendo Ala, ala, ala ¿Qué me estás contando, chaval? Uh, mátalo, eh Mátalo Uf Joder Uf, mátalo No he acertado a la Predic Uh, Dragapult Un amigo Mastodonte Acrobatics Avalancha, ¿no? O sea, sin Un shot Él va a ser más rápido que yo, ¿vale? Ojo Un shot Envenená-lo Vale Prediciendo Un ataque de tipo Fuego Como lanzallamas Saco A Flaren Que tiene mordisco Hijo de puta Bueno, tiene mordisco, ¿vale? Aguántalo, tío Aguántalo Aguántalo Se come su vallita Pam, pam Mordisco Este 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 Y este Le duele Entonces hay que cambiar De ataque Un cola férrea Quizás Un cola férrea Para un poco De tipo Hada Lo veo, ¿eh? Lo veo Tapu finish 295 Podría hacer cola férrea Podría hacer cola férrea Prediciendo Un mordisco Porque este Porque este no lo va a sacar Porque es fantasma Este sí No lo va a sacar Eléctrico Quizás Con la férrea Ah, pues no Se la ha jugado Nada Se la ha jugado Esto es más rápido Que yo Con la férrea Y no me falles Ahora, no Por favor No Ahora no Ahora no era el momento De fallar No Esto es a cero Esto es a cero Tiene Flascano Quizás Prediciendo Un thunderbolt No Porque es muy peligroso Sacar a hacer ahora Y esto puede tener Super power Y cosas así Dark pulse Es lo mejor, ¿no? Pero Flascano No, Flascano Oh, y no lo mata Y no lo mata Hostia, chaval Prediciendo otro Flascano Pues ¿A qué cambia? Hacer ahora Dragon pulse Mira Eh Cuarenta Ah Bueno Tengo que hacer Flascano, ¿verdad? Porque este tiene Volar sol En el cero Ahora Y Y Bueno Tiene el cero Ahora No es posible Hacer rayos Porque Tiene volar sol ¿Vale? Aquí Dark pulse Sí Dark pulse También Aunque tenga La vida Esa Que reduce En tres cuartos En los momentos Super eficaces Lo he dicho ¿Eh? Dark pulse Es No No hay otra ¿Eh? Yo soy En teoría Yo soy más rápido ¿Vale? Ahora Terremoto Terremoto Vale Vale 282 282 282 Yo soy Yo soy Psíquico Sí, lo sé Tengo Esto Tengo Esperanzas Me lo estoy jugando Lo sé A ver A ver ¿Qué hace? A ver ¿Qué hace este señor? O señorita Señor Señor Señorita Bobak Parece que es Boba Fetio Oh, por cierto La serie Ya la estrenaron el 29 de diciembre Yo me la voy a ver el 9 de febrero Toda del tirón Lo hice con Ojo de Halcón Me vi Bueno Vi los dos primeros episodios Porque lo ponían gratis Obviamente No gratis Sino que lo estrenaron el mismo día Y luego me vi el 3, el 4 y el 5 Del tiro Bueno Me los vi todos En una tarde Empecé a eso de las De las 7 Menos algo Y terminé a las 9 y media Me gustó bastante Hay Kimping Que me parece Su fuerza demasiado Absurda Para ser solo un humano Pero bueno A ver ¿Qué tal? Aquí 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 ¿Qué puedes sacar? Acrobatics Te destruyó Al Mira Acrobatics Y Gunshot Te destruyó Al Decidueye Zerahora Drain Punch Para recuperar vida Y el único Pues Tapu Fini Con 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 cualquier cosa Aunque antes de sacar Aunque voy a Voy a sacrificar al Thor A Thor No Thor No sé Como se diga Vale Joder A ver Como se llama La H En español Es muda Es Thor A mi no me toque lo juego Mira Tapu Fini Ojo 295 A 284 Obviamente Drifling Puedo hacer Un rayo O puedo hacer O psíquicos Si no Sacrificara Este Tiene terremoto Pero claro Este está bien Drifling Roca Superpower Este Aquí Si solo ha entrado Para meter el campo A ver Que me haces Moon Blast Soy más rápido Que tú Ojo Vale Psíquico Vale Te hago psíquico No me la voy a jugar A Que Que Hacer Ahora No lo ha hecho Antes No lo ha hecho Antes Así que Lo dudo que lo haga Ahora Pero Por si acaso No lo mata Y no lo mata Hala 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 ¿Qué me estás contando Chaval? Pues ya está Ojo Que es bueno Que no lo haya matado Porque me lo pone a puntito Desde caramelo Para este El Lugue Para Decidue Grashknot Mira Te puedo meter Un Grashknot Porque mira Que subes El ataque especial Pimpa A lo mejor debería De subirse La velocidad En vez del ataque especial Y meterle todo En defensa Bueno Meterle todo En ataque especial Pero que se aumentara La velocidad Para Ojo Ojo Vale Mira Mira No falles No 100% De precisión Ojo 100% De precisión Mátalo No ha sido suficiente Bueno Bueno Segunda oportunidad El Lugue Mátalo Ahora Lo destruye Lo malo es que Ahora es súper rápido 423 De velocidad Chaval ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me hace un super power Y me mata Ojo Hemos ganado Así que vamos a pasar A la web de combate Con Pokémon Random ¿De acuerdo? Pues esta es la web De combate Con Pokémon Random Ojo Esto era lo nuevo Legendarios Esto está en español Automáticamente Legendarios Sí NF Que es Pokémon No evolucionados Al completo No Ojo Duendes Ojo Que esto lo traduce Como duendes Spirit lo traduce Como duendes Duendes Sí Seis Pokémon Galar Todos los tipos Y esto Ah Estos son las Las formas ¿Vale? Generar Pokémon Crodon Asumarill Ojo Que lo Ojo Que también Lo traduce En esta mierda Tío O sea Crodon Asumarill Asumarill Virti Es Vártico Kingler Es Kingler Es Ray Waza Es Ray Ojo Hostia Ray Waza Y Runerigus Es Runerigus No me gusta Que tengan Trener Trener De agua Aunque esto Tenga Saksíper ¿Vale? Aunque esta mierda Tenga Saksíper Ataques eléctricos ¿Vale? Un Pokémon De tipo Por ejemplo Volcánio ¿Vale? Que puede Que es agua Fuego ¿Vale? Rayo 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 Y lanzallamas Y esta pues No pone el tipo En fin Este es el equipo De la semana que viene Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós